Petou en catalá, es el lanzamiento de Ilie Ove rápido, Trashorras para Alex Alex para Trashorras, pide de nuevo Alex Balón para Alex, no centro, ya está de Lucas Balón para de Lucas, no otro lado, pide David Radiga, balón para Alex, al disparo de Alex con dolor Goool, no cesta Empata Alex López, por fin Una contra, que ven levada Y Alex vinició con algo de Fortuna, que enganchó a Alex Oe, 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 oe Bien Alex, bien Es el 29 Sí, pero O Celta está bien damae, sobre todo Damao de Trashorras, otra vez abrió A Alex López, el contraataque Ben levado Era un remate complicado, quedó Señó balón atrás, un pouquinho La devolución de De Lucas, pero Conseguiu colocar a perfecta Ahí buscando Lopau, balón abaixo A Miño empatou Alex López, segundo gol Para él esta temporada No lo esperaba, a Miño No, no lo esperaba Esperaba quizás un centro atrás Pero, pero gran gol Gran jogada Gran jogada, Bopenta Sigue, es decir Trashorras estaba apareciendo Moitísimo máis